Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de permitirnos estar aquí en el Condado de Salona en Sierra Orchards, donde estoy agradecido de ser recibido por Craig y su esposa Julie, un equipo se ha ensamblado aquí que representa la diversidad de apoyo del Estado de California en el espacio agrícola y ambiental en el área de recursos ambientales. Tenemos al secretario de Agricultura, tenemos al secretario de Administración del Medio Ambiente y la Agencia de Recursos Naturales. Estamos aquí con propósito e intención y esto es de construir encima del legado de California, de construir en espacios abiertos, de aumentar el legado, el liderazgo de California en cuanto a biodiversidad y conservación. Estamos aquí para avanzar la causa colectiva de reunir a gente más allá de sus diferencias para inculcar un modo de pensar de sostenibilidad, concentrarnos en cosas a corto plazo que ya ocurren en el Estado y comenzar el proceso de escalar estos esfuerzos y avanzar una causa que creeremos impactará no solo al resto del país, sino también partes por todo el mundo. Yo también estoy aquí con una predisposición en particular que me llegó generacionalmente un abuelo que estudió por décadas plantas nativas, especies oriundas a California. Tenemos más de 5,500 plantas en el Estado de California. 40% de estas son nativas endémicas en el Estado de California. Después de pasar años y años en Gregor, como prisionero de guerra, mi abuelo regresó enfocado en las plantas nativas de California. Hay un jardín mensis maravilloso en el área de la Bahía que es testamento a su contribución en este espacio. Y comparto esta predisposición y esta historia que ha entrado en mí y que ha afectado mi forma de ser en mis 50 y tantos años. Y en el espíritu de él y en vista de esto, estoy aquí para avanzar el esfuerzo de codificar los esfuerzos que ya se están llevando a cabo en California, pero para avanzarlos más formalmente, estableciendo la infraestructura para preservar y proteger más de 30% de las tierras del Estado, para ser conservadas aquí en el Estado de California y extenderlo también a las aguas litorales. 30 por 30 por 2030 es el mandato y el objetivo. Seremos el primer Estado en los Estados Unidos de hacer conservación en tierra y conservación litoral. Y también en otras partes del planeta, 38 países nos harán lo mismo. Este es un movimiento internacional. California, como la quinta economía más grande del mundo, tiene que ejercer su influencia para avanzar esta causa. No solo en relación a su impacto global, sino también para iniciar esfuerzos similares en otros estados en este país. Eso esperamos. Es un objetivo audaz y es algo lograble. Es un objetivo que concuerda con nuestros objetivos manifestados de cambiar la forma que producimos electricidad y energía aquí en el Estado de California y avanzar nuestra estrategia de crecimiento bajo en carbono. Hace unas semanas avanzamos la orden sobre autos limpios para 2035. Ya se está haciendo trabajo en los programas de intercambio y contaminación, portafolios y el espectro de esfuerzos que hacemos ambientales. No solo para descarbonizar nuestra economía, sino también para iniciar de nuevo nuestra economía de una forma verde, ecológica y ser líderes en la próxima oportunidad internacional. Y ese es el sector ecológico. Al avanzar en esta causa, no podemos olvidar nuestras sierras, nuestras sierras agrícolas. No podemos olvidar nuestros desiertos, nuestros ciénagas. No podemos olvidar nuestros rancheros. No podemos olvidar la agricultura aquí en el Estado de California. Consideren esto, 70,000 rancheros agrícolas y de ganado que vendemos a todo el mundo. No solo al mundo, sino al resto del país. Dos tercios de las verduras y vegetación y otra vegetación que vemos aquí en la hortaliza sierra. Este juego es el que mejor jugamos en California. Pero también otro juego que nos separa de otros es la innovación. Y la idea de traer innovación y conservación entre mezcladas, intervención y uso de tierra. Para innovación y especies y biodiversidad y protección de medio ambiente y de especies silvestres. Y este es el espíritu. El constructo, el espíritu tras esta orden legislativa de crear esta orden. De crear un modo de pensar colaborativo sin estar poniendo partes una contra la otra. Sino uniendo literalmente a personas en torno a la mesa para avanzar estos objetivos. Tenemos un modo de pensar aquí en el estado de California de abundancia. Y por eso somos singulares en California. Somos tan especiales por eso. Y es el modo de pensar que traemos a esta orden ejecutiva. De traer a las partes a que se unan. Partes que no siempre han concordado sobre muchos temas. Que han forcejeado para trabajar colaborativamente. Y unir a estas partes para avanzar nuestro objetivo colectivo. Para perfeccionar a California para el futuro. Para que sea California más resistente al futuro y a las realidades del cambio climático. Esto lo he dicho repetidamente. Y es evidente para cualquiera que viva en el estado del oeste de los Estados Unidos. Es obvio que el calor se pone más caluroso. Que el seco se pone más seco. Del 2011 al 2017 experimentamos una sequía histórica. Dejó 163 millones de árboles muertos. No solo se pone más caluroso. También cuando llueve se pone más húmedo. Tenemos ríos atmosféricos que nunca habíamos experimentado en el pasado. El agosto más candente en la historia documentada que presenciamos aquí en el estado de California. Disfrutablemente la temperatura más candente documentada en toda la historia mundial. Que experimentamos hace siete semanas en el Valle de la Muerte. Death Valley, California. 130 grados. Esto es real. Está sucediendo. Como lo he dicho ya en muchas ocasiones. Si no creen en la ciencia, tienen que creer sus propios ojos. Si no creen en la ciencia y datos. Y no está abierto a discusiones, interesado en alguna cosa particular. Eso es evidencia. Y esta es evidencia observable. Que todos vemos aquí en el estado de California. De cómo las cosas cambian radicalmente. Como lo habían predicho científicos hace años y años. Lo que predijeron, anticipábamos nosotros que ocurriría, que se manifestaría dentro de años. No actualmente. Está ocurriendo mucho antes de lo que se había predicho. Y por consecuencia, tenemos que acelerar nuestros esfuerzos en el estado. Tenemos que lograr más y administrar las cosas mejor. Estoy aquí en este lugar sorprendente desde 1980. Esta hortaliza ha sido líder, Craig y su equipo son pioneros auténticos en el espíritu californiano. Como dice el dicho, ve al oeste, ve al oeste joven. Son parte del espíritu pionero de California, que hace genial y grandioso California, que hace este sueño vivo y que evoca ese espíritu pionero. Esa innovación, ese modo de pensar empresarial, está muy presente aquí en esta hortaliza. Desde 1980, ha estado desplazándose en una dirección distinta a otros vecinos. Tal vez otros están rodando los ojos a hace 20, 30 años. La gente tal vez descartaba a Craig y a su esposa por su trabajo que hacían aquí en la granja, como marginalizados. Y ahora están prestando atención. Y no solo están prestando atención, sino que están comenzando a educar a sus vecinos aquí en la granja. Le preguntan, Greg, ¿cómo le haces para no usar tanta agua? ¿Cómo le haces para tener más abejas polinando tus plantas? ¿Por qué están más verdes tus plantas, incluso durante estos años de sequía, comparado a las propiedades alrededor? ¿Por qué se ve más vibrante su propiedad? Y todo esto va a esta orden ejecutiva. Se trata de biodiversidad. Alternativas a fertilizantes artificiales. Se trata de reconocer que el cambio climático no solo es de emisiones de gases de invernadero, de los escapes de los vehículos, sino es una oportunidad para capturar este carbón en las tierras, que se presenta como una oportunidad extraordinaria para mejorar nuestro estado y país y el mundo en el futuro en vista del cambio climático. Considere esto, 2,850 tipos de tierra distintas aquí en California, casi 3,000 tipos de tierra diferentes en California. Es una biodiversidad increíble que existe aquí en el estado de California. Menciono 5,500 tipos de plantas, 40% de estos indígenas a California. Es una abundancia tremenda que tenemos, que nos rodea y tenemos la capacidad de aprovechar la contribución maravillosa de la madre naturaleza, la vida que trae todos los días. Todas las soluciones están a nuestro alrededor. Las respuestas a nuestra angustia y estrés nos rodean en abundancia. Así que es el modo de pensar de abundancia, no el modo de pensar de escasez. Es lo que traemos a esta orden judicial. Un modo de pensar sostenible, no situacional. Es lo que traemos a esta orden ejecutiva. Esta orden es una parte crítica de la conversación de cambio climático. Y tan a menudo se omite esto cuando hablamos de cambio climático. Nos consumimos tanto como debe ser por electricidad, industria, comercial, residencial. Y se nos olvidan nuestras tierras agrícolas, nuestras tierras silvestres. Se nos olvidan nuestras especies indígenas y plantas e insectos. Todas estas cosas que realmente hacen que valga la pena vivirse la vida, pero que incluso hace capaz la vida que se lleve a cabo, que suceda la vida en nuestro estado. Del lado de mi madre y de mi abuelo, tengo esa excelente influencia. Y de mi abuelo también otro legado de conservar tierra, como lo hizo con la proposición 117 que él encabezó aquí en California, apartando tierra para parques montañeses. La contribución, esa fue mi primer mascota, una marmota. Yo tenía una marmota, era mi primer mascota. Muchos tienen perros o gatos, pero yo tenía una de esas. Así que yo pienso en los animales, pienso en las plantas, pienso en los insectos, pienso en tierras agrícolas cuando pienso en la sustentación, sustención de ecológico. Y qué orgullosos estamos de nuestros trabajadores agrícolas. En California hablamos de exportar innovación, ese espíritu empresarial, el hecho que entretenemos al mundo. También estamos alimentando al mundo. Y por eso es que California es un lugar tan especial y vibrante. No nos vamos a alejar de la industria agrícola, no vamos a descartar el futuro agrícola en el estado de California. Todo lo contrario. Tenemos un respeto muy profundo por hombres y mujeres que están todos los días en el sol haciendo el trabajo arduo, que a menudo tomamos por descartado cuando vamos de compras, con la abundancia de opciones que tenemos. Y nosotros queremos que esto se extienda por generaciones futuras. Y por eso estamos comprometidos a trabajar en esta transición que es inclusiva, esta transición en la cual estamos dando incentivos por el tipo de comportamiento del cual todos somos capaces. Y eso es el deseo de dejar un legado, de dejar algo para las generaciones futuras que puedan ver el pasado con ese modo de pensar, que reconoce un sentido de permanencia. Y creo que este modo de pensar está representado en el espíritu de lo que estamos avanzando en esta orden ejecutiva. Así que podría seguir hablando de esto. Discúlpeme, no lo haré en la orden ejecutiva. Habla por sí misma. Hemos emitido pautas en una rueda de prensa y los detalles de lo que avanzamos, pero 30 por 30. El Estado lo puede lograr. Veamos que otros estados adopten la estrategia. No perjudica a constructores. No deniega los objetivos de construir viviendas. No deniega de hecho nada. Solo crea más oportunidades. Crea más colaboración. Crea más puentes. Y crea más confianza. Y reitero que si vamos a abordar esta cuestión del cambio climático de frente, tenemos que movilizarnos a la velocidad de la confianza. Así que con eso formalmente y fundamentalmente es parte de este gran esfuerzo. Últimas palabras, quiero dar gracias a dos miembros, Brevis y miembro Calra, por su excelente trabajo que hicieron este año. Tenía proyectos de ley en este espacio que no cruzaron la línea final, pero sí lograron muchísimo progreso para contribuir al debate a este momento mismo. Así que les doy gracias a esos dos autores, líderes legislativos y su personal, por su labor extraordinaria, incluyendo a mi personal Gerald Bloomfield, Karen Ross, comisionada de Tierras Litorales, Profer, y otros miembros del equipo que también trabajaron arduamente para traerles esta orden ejecutiva. Ese es el anuncio y claro que estamos aquí, como siempre, para contestar sus preguntas, pero permítanme ponerlos al tanto de forma breve sobre COVID-19, índice de transmisión, el índice de los siete días está 2.4 por ciento, índice de positividad en los últimos siete días a 2.4 por ciento. Ese es el índice de positividad. Ayer el doctor Galley hizo anuncio sobre algunos condados que se están desplazando a niveles menos restrictivos. Se sigue logrando progreso en ese frente, pero reitero, es un recordatorio sobrio de la potencia de sus acciones individuales y la importancia de distanciarse físicamente y entremezclarse en interiores con otras personas y mantener su vigilancia de usar la mascarilla. También quiero ponerlos al tanto de los 22 incendios activos en el estado de California, dos que han generado mucha atención. El incendio Glass a 58 por ciento de contención hoy y el incomplejo de incendios August, el más grande en la historia documentada del estado, con más de un millón de acres calcinados en solo en ese incendio de August, con una contención de 60 por ciento. Así que se logra progreso en esos dos frentes. Últimas palabras antes de abrirlo a las preguntas. Es un recordatorio de que estos incendios es inducido por el cambio climático. Y esta pandemia que ha creado problemas económicos y angustia, tenemos que considerar todos estos, nuestras interdependencias y no aislar ninguna de estas cuestiones. Y quiero que todo esto entre en efecto y que tenga su valor en ello. Porque esta administración activa, por fuerza, no solo quemadas prescritas, tenemos que mejorar la administración de los bosques, mejorar la administración de California para que pueda sobreponerse a los impactos del cambio climático e incendios silvestres. Es decir, también destoxificando nuestro aire y destoxificando nuestra agua para combatir esta pandemia. Con eso, con mucho gusto, contestaré sus preguntas después de firmar la orden ejecutiva. Permítanme. Aquí con la nuez. Nuez en una mano, pluma en la otra. Bien. Muy bien. Aquí foto con la nuez y la orden ejecutiva. Gracias, Craig. Gracias por invitarnos aquí a tu hortaliza. Y con gusto contesto sus preguntas. Sofía Baller, de Sacramento Bee. Voy a hacer preguntas acerca del cuerpo de prensa. Quiero hacer unas preguntas en cuanto a las noticias que un personal suyo, empleado estatal que trabajó, ha sido positivo, la COVID-19. Y Everett Muñoz pregunta de ABC, ¿cómo está lidiando usted con esos casos? ¿Cuántas personas fueron expuestas? ¿Están aislados? Ambos individuos no trabajan directamente en nuestra oficina, sino en la oficina del gobernador en el Capitolio. Ambos están pasando por, estamos pasando por un proceso de rastreo de contactos encabezados por el Departamento de Salubridad. Ambos han sido aislados y estamos trabajando en eso para asegurarnos de que todos reciban la prueba apropiada y que cualquiera que tuviera contacto directo también repase los procesos y protocolos implementados para que practiquemos lo que predicamos. Tenemos un recordatorio más de cuán fácil se transmite esta enfermedad y cómo a pesar de buenas noticias e índices de positividad van baja a lo largo del estado, cómo sigue siendo virulenta esta enfermedad y qué tan fácilmente se transmite esta enfermedad. ¿Tiene usted una cifra de cuántos están aislados personalmente? No tengo ese dato. Es una información nueva. Todos pasan por el protocolo correspondiente. La buena noticia es que en nuestra oficina hemos estado expidiendo la infraestructura para teletrabajo o trabajo a distancia. Antes de la pandemia, un pequeño número de personas de hecho estaban en las oficinas. Uno de los individuos, una pasante y otro trabajadores del personal en las agencias del estado. Así que estamos pasando por todo eso y seremos transparentes como sea posible, respetando los derechos y privacidad de los individuos. Pero lo estamos haciendo legalmente, utilizando los protocolos que nos parece que se deben avanzar en los sectores particulares y privados. El rastreo de contacto personal al hacer esta determinación con esta metodología. Y se los proporcionaremos cuando terminen ellos su esfuerzo. Alguno de los reporteros pregunta cuándo fue la última prueba y cuál fue el resultado. No he dado positivo. Me han hecho varias pruebas recientemente. Señalé las últimas dos. La última vez fue cuando visitó el presidente y espero mi próxima prueba. Para aclarar, la última vez que le hicieron la prueba fue negativo cuando el presidente visitó. Sí, nunca he tenido resultado positivo. He dado negativo ambas veces. Pues recordar en otras ruedas de prensa como esta, hemos sido muy transparentes, incluyendo el número de pruebas en una prisión estatal. Aquí, obviamente, tomando en serio los protocolos, anticipando la reunión con el presidente, también tomé la prueba. De hecho, una hora antes de su visita y todas las pruebas han sido negativas. La semana nos aprendimos que Bob Iger renunció del Grupo de Trabajo Económico. ¿Cómo reaccionó usted? Tuve una conversación maravillosa con Bob, que ha sido muy activo, participando en nuestra fuerza operativa. Estoy muy agradecido por su apoyo como consejero en el periodo de los últimos meses. Y a mí no me sorprendió para nada que iba a haber desacuerdos de abrir un parque importante. La ciencia y datos decidirán esto. Entiendo el dialecto, la frustración que sienten muchos comerciantes que quieren avanzar y abrir sectorialmente. Pero nos dirigiremos mediante esta infraestructura y seremos tercos apegándonos a ello. Es nuestra resolución. Y mientras que sentimos que no hay prisa para emitir pautas, seguiremos trabajando con las industrias de parques. Estos parques de diversión, hay todo tipo de parques de diversiones, parques más pequeños, en los muelles, por ejemplo, Santa Cruz, también otros que posiblemente se ven impactados. Así que estamos trabajando en todas estas cosas. Es muy complejo. Son como pequeñas ciudades, pequeñas comunidades que tenemos que considerar. En el término inmediato, no estamos considerando la reapertura de estos parques mayores hasta que veamos más estabilidad en los datos. Recuerdo que la última vez que usted habló acerca del grupo de trabajo económico en una de las ruedas de prensa, dijo que estaba ayudando con las guías a los sectores. ¿Nos puede dar una actualización que han logrado? Docenas de cosas. He hablado numerosas veces del trabajo de la fuerza operativa. Este trabajo no solo es en torno a crecimiento económico, también se trata de equidad e inclusión. Unos 120 miembros de esta fuerza de intervención nos han informado por varios meses sobre los sectores. Tenemos pequeños grupos de trabajo, subcomités pequeños que son parte del equipo de trabajo. Y no solo que nos guían en el proceso de solicitudes, sino también la implementación de muchas pautas en ciertos sectores. Y también nos han guiado en el proceso de crear el presupuesto para avanzar más de 100 millones de dólares en apoyo presupuestal para pequeños negocios, créditos impositivos, el perdonar la tarifa de 800 dólares para nuevos negocios que inician. Una idea que surgió de esa fuerza de intervención. Hemos dado más de 100 millones de dólares al Banco I para micropréstamos, para negocios de minorías que habrían pasado desapercibidos por el programa APP y que no pueden conseguir apoyo por SBA. Estos son tres ejemplos. Hay muchos, muchos ejemplos más del trabajo de este grupo de trabajo. Este grupo de trabajo es uno de los numerosos apoyos económicos que tenemos en el Estado, incluyendo el trabajo formal en GoBiz, la red de apoyo que existe y que persiste a lo ancho del Estado de California en el espacio comercial. Y otros consejeros que tenemos menos formal, que es el grupo de trabajo de 120 miembros, que también nos aconseja sobre el presupuesto del año próximo y que nos aconseja sobre el nuevo paquete de apoyo económico y apoyo para pequeños negocios entrando a enero en la nueva sesión legislativa. ¿Puede aclarar quién estuvo en ese grupo de trabajo que le estaba asesorando? Son 120 miembros en ese grupo de trabajo formal y docenas más. Quiero recordarles a todos de mi historial. Yo no llego a este tema de desarrollo de pequeños negocios intelectualmente. Lo hago por experiencia. Tuve el privilegio de tener un pequeño negocio saliendo del colegio. Inversión de 7,500 dólares de unos a 13 inversionistas. Inicié ese negocio hace más de 25 años con un empleado, Pat Kelly. Pudimos crecer ese negocio a un pequeño negocio de venta de vinos, vendiendo a hoteles, distintas vinaderías, haciendo negocios a lo largo de California. Ha sido todo un privilegio toda mi vida de tener un historial personal empresarial, estando al frente en el campo comercial, entendiendo cuáles son las pautas comerciales, cómo impactan a negocios, cómo se traducen por esta experiencia comercial. Y una reverencia y respeto y admiración intelectual y emotivo por empresarios, así como aquellos que están aquí con nosotros, que nos avanzan en este camino, creando más innovación y imaginación en California. Ese espíritu está muy vivo y muy activo y tenemos que seguir aprovechándolo en California. Avanzaremos más esfuerzos el año próximo y anticipo trabajar con la legislatura en el presupuesto del año próximo para seguir apoyando a pequeños negocios todavía más de lo que hemos hecho en el pasado. Paul Rogers, del periódico San José Macri News, hace una pregunta. Dice que el 47% ya el gobierno federal lo tiene, parques y bosques federales. ¿Ya esto va a limitar el uso como taladro? ¿Y cómo es posible cuando el Estado no es dueño de esto? Se trata de conservación, no de pensar, del modo de pensar de escasez o de quitar cosas, sino de abundancia, de incorporar a cazadores, pescadores, nuestras mujeres, de incorporar a aquellos que quieren salir a recrearse y aquellos que quieren hacer el trabajo bueno, necesario, para administrar activamente nuestros bosques y todas las otras tierras naturales que se trabajan, adaptaciones y opciones como se definen aquí en el Estado. 53% de la tierra en el Estado de California son como 104.8 millones de acres en el Estado. En el Estado mismo, 104.8 millones, 53% de eso son tierras públicas, tierras estatales y federales, o parques federales y estatales. Seguiremos trabajando con nuestros socios comerciales y federales y también los locales para seguir activando y administrando estas tierras en nuestros esfuerzos de conservación. Alex Mexico de Foxy Live pregunta, ¿qué es lo más importante que podemos hacer nosotros para combatir el cambio climático? Creo que es el total de nuestros actos que determina nuestro futuro. El consumo total es el total de todo el consumo local. Así que son nuestras opciones de consumo, nuestras actividades diarias, nuestras preferencias. Y si acaso apoyamos a trabajadores agrícolas como la hortaliza Sierra, si apoya a uno este tipo de operación, usted puede tomar este tipo de decisión cuando va a la tienda a sus compras o cuando hace sus compras en línea, qué tipo de opción quiere hacer para crear y crear incentivos con un mercado en particular y hacer crecer este tipo de comportamiento. La opción de los consumidores realmente puede dirigir e impulsar estos mercados. Es lo que estamos avanzando aquí hoy y dentro de ese consumo es el génesis de la respuesta a esa pregunta. Y esto abarca todo el espectro, dependiendo de los carros que compra, tipo de comidas, casas que compra, el trabajo que hacen todos los días, solo para reducir nuestro carbono. Y al hacerlo, no solo estamos contribuyendo colectivamente al bienestar del Estado, sino que también estamos comprometiéndonos a generaciones futuras que creo que nos hará resaltar con nuestras acciones. Action News Now quiere decir que si usted va a declarar una emergencia climática, ¿por qué o por qué no? Sí, hemos dicho que estamos en una emergencia climática. Esto lo hemos expresado de una forma abundantemente clara. En el Estado de California emitimos declaraciones de emergencia y soluciones para problemas como declaraciones formales. Estas conllevan cuestiones legales, en algunos casos fallos legales. Pero sí estamos avanzando con un sentido de urgencia arraigado para abordar esta urgencia climática. Algunos dicen que es cambio climático, otros dicen que es efecto de invernadero. Pero muchos reconocen y es obvio que algo no está bien. Pregunta final. Carol Maranichi de Político. Ella preguntó que algunos republicanos prominentes en alguno de los medios lo han criticado por el tweet que mandó ayer usando mascarillas a los comensales. Y inmediatamente lo dijo como que era exagerado y lo han criticado en los medios y en el extranjero también. Ella quiere saber por qué se motivó usted para hacer ese tweet y por qué las amonestaciones suyas están exageradas, especialmente tiene una mentalidad. Es en el espíritu, creo que un miembro del personal envió un tuiteo de una imagen visual que alguien que acababa de terminar comenzó a leer un libro. Y había sugerido, pues si iba solo a leer el libro, pues tal vez sea bueno ponerse la mascarilla después de un rato. Creo que esto fue lo más exagerado. Es un ambiente muy político actualmente, pero vi ese tweet y traté de entender qué conllevó a... Y ya sé por qué fue. Es porque estamos en temporada de elecciones. Por eso es. Bueno, aprecio sus preguntas y ese espíritu. Estoy tratando de trabajar a pesar de las influencias políticas para traer a la gente en el Estado cosas buenas y unidad. Y les instaría, aprovecharía esta oportunidad y esa pregunta para instarles a que consideren lo que ha pasado en la Casa Blanca. ¿Qué ha pasado con la salud del presidente de los Estados Unidos? El hecho de que tantos miembros del Pentágono están en cuarentena, con implicaciones de seguridad nacional, por no tomar en serio el uso de las mascarillas, estas órdenes y mandatos de usar mascarilla. Tal vez sí sugeriría que si está usted sentado por un periodo de tiempo largo con otras personas, que considere su propia salud y la de los demás. Use su mascarilla. No queremos satirizar estas cosas, ni mucho menos, y manipular estas pautas. Espero que esta gente pueda ver sobriamente lo que pasa en la Casa Blanca, en Washington, D.C., y que realmente reconsideren el impacto que está teniendo en este país y en la economía, sobre todo, y nuestro sistema educativo en este país. Esto es un recordatorio sobrio en tiempo real, que requiere seriedad, propósito y liderazgo, y requiere que la gente sea parte de esa forma de pensar, marginalizándose, acusando a otros, y tal vez todos siendo un poco más maduros y más templados en cuanto a la forma de criticar y hablar de estas cosas. En ese espíritu, espero que a pesar de sus inclinaciones políticas, o sus afiliaciones políticas, que pueda usted hacer la cosa más potente, no farmacéutica, que pueda hacer usted para intervenir y mitigar la propagación del virus, y eso es usar cubrebocas, mascarilla. En ese espíritu, ya están cansados de tenerme aquí los anfitriones, doy muchísimas gracias a todos los que se han ensamblado aquí, en esta bella hortaliza, sierra, y por sus ejemplos, su poder, influencia, el éxito, deja claves. Y hay poder real que se puede emular, hay poder de emulación, y esperamos que otros puedan emular el ejemplo de los líderes que han hecho que este lugar, Condado de Solano, sea tan especial. Gracias a todos. Cuídense.